Amigos de W Deportes, estamos con Antonio Bristeño, uno de los principales referentes que hoy tiene Chivas. Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Muy bien, muy contento. Gracias por la invitación y, bueno, trabajando duro para el siguiente partido. Justo trabajando duro. Pláticanos cómo les ha ido con Gago, cómo te sientes, cómo se siente el grupo. Bien, la verdad que estamos en una nueva metodología de trabajo, en un nuevo sistema de juego. Tenemos claro lo que quiere Fernando, que son posiciones largas, atacar por atacar, tener la posición de balón, no por tenerla, sino tener un sentido en el balón y vamos acoplándonos un poco. Creo que con el estilo que teníamos con Pauno y con Gago se están complementando para que seamos un equipo que domine el juego en todas sus fases. ¿Qué tan diferentes son estos estilos? Creo que no muy diferentes, se maneja mucha intensidad en ambos. En uno se podrá decir que éramos mucho más verticales, en otro que no hay que ir por ir, hay que tener buenas circulaciones. Y mientras estemos preparados en la circulación, poder atacar, ¿no? Sin quedar tan expuestos en el sentido que atacar con tanta gente, sino mucho más equilibrio. Y, bueno, son metodologías diferentes que se están complementando por lo que veníamos trabajando, ¿no? Sabemos que es muy diferente colocarse como un referente de un equipo tan importante hoy en día. ¿Tú consideras que lo que aprendiste con tu paso en el fútbol europeo te ha ayudado hoy a consolidarte en un equipo tan importante como Chivas? Mira, la verdad no me siento, bueno, ni, a lo mejor como dice, referente. Creo que aporto desde mi trinchera. Me siento un jugador que tiene sus características para aportar al equipo, su punto honor, su garra, su carisma. Es todo lo que yo puedo aportar como jugador dentro y fuera de la cancha. Es evidente que me ayudó mucho estar en Europa, valorar mucho lo que es estar en un club tan importante como Chivas. También en otros clubes como estuve en Juárez, Veracruz, el mismo Tigres y valoro donde estoy, ¿no? Valoro en una institución que cualquier jugador quisiera estar, que se juega con puro mexicano, que tiene la dicha, por decir así, de ser de los equipos más importantes y el equipo que más afición tiene. Entonces, poniendo todo, sé donde estoy parado y trato de cada día ganarme mi lugar para seguir representando esta gran institución. Hablando justo de la defensa, tienes a tu lado a dos jóvenes que tienen mucho potencial y que a largo plazo podrían ser inamovibles de selección mexicana. ¿Tú qué consejo les das? ¿Cómo ayudas a Tiva y a Chiquete para salir adelante y para destacar? Porque ahorita, por ejemplo, hay muy pocos seleccionados de Chivas y sabemos que a Chivas siempre le gusta tener a futbolistas en selección mexicana. ¿Cómo poder ayudar y qué le ha hecho falta a Chivas para estar en este momento? Creo que Tiva y Chiquete son grandes jugadores, grandes centrales, no tengo la menor duda que van a llegar a ser importantes aquí en el club y también en selección. Creo que tienen la capacidad, al final de cuentas, como dices, son jóvenes y lo único que se necesita es tiempo, tiempo para que demuestren su nivel. Creo que en los últimos torneos hemos demostrado como defensa que estamos a la altura de competir en cualquier partido, en cualquier cancha y eso es importante. Sabemos que queremos tener más jugadores de Chivas en selección y es un proceso, estamos tranquilos, nosotros nos enfocamos en lo nuestro y si los resultados se dan aquí creo que pronto llegarán los llamados a selección de mis compañeros. Creo que ningún compañero está con esa ansiedad de estar en selección, sino sabe que el trabajo en equipo y el trabajo individual nos va a llevar o les va a llevar ahí a estar peleando por un puesto. Venga, esperemos que así sea. Oye, platícanos, ¿cómo ha sido la llegada de Kate Cowell? ¿Cómo lo han recibido? ¿Cómo le hacen los que no hablan inglés? Bien, la verdad que es un chavo muy humilde, con ganas de aprender, tratando de aprender su español, él trata de hablar siempre en español, en decir las palabras. Habemos unos que medio hablamos inglés porque yo no hablo ni bien inglés, trato, tengo una educación de primaria, secundaria y de inglés, pero trato, me defiendo y más que nada intentándolo como toda la vida, ¿no? Intentar, tratar de explicarme. Mis compañeros igual, en vez de tomarlo como algo de que no, no le abro, tratan de decir a ver cómo se hizo esto, cómo se hizo otro y le explican, ¿no? Y él siempre está muy, muy atento a cualquier indicación. Si no entiende algo en español, voltea y dice, ¿qué hay que hacer? Y luego, luego le decimos. Hay otros jugadores que estuvieron en la MLS y que tienen un buen inglés y que él se les explica rápido. Aparte, el fútbol es universal, ¿no? Entonces, no es nada complicado lo que tiene que hacer. No es nada, es importante la comunicación, eso sí, sabemos que los conceptos futbolísticos, pues como dices, no son universales, pero sí la idea de juego en cada club y en cada institución va cambiando, en cada entrenador, entonces sí es importante que esté atento a todas esas indicaciones para que estemos todos coordinados con lo mismo. Perfecto, oye, pues mucho se habla de la identidad del club, con llegadas como la de Oscar Wally, ahora la de Kate Cowell. ¿Tú qué opinión tienes de esto? Todos sabemos que siguen siendo mexicanos, la Constitución lo dice, pero ¿qué opina Antonio Briseño de todo lo que se está hablando? No, es un problema muy cabarata, como dicen, ¿no? Aquí está muy claro lo que es la institución de Chivas, los estatutos. Todos, cualquiera que es mexicano puede jugar en el club, aquí la Constitución dice que cualquier que sea mexicano por nacimiento, que ya sea por, que tenga sangre mexicana, padre mexicano, por ende es mexicano. No es necesario hablar español, no es necesario comer tacos, no es necesario todo ese tipo de cosas que salen, sino el simple hecho de tener padres mexicanos, te hace por ende mexicano. Y como lo dijo una vez, no me acuerdo quién, los mexicanos nacemos donde chingada madre nos... Exactamente, se nos da la gana, perfecto. Entonces, para mí es importantísimo que se explore esas oportunidades que hay, ¿no? Que hay muchísimos mexicanos en Estados Unidos que tienen sangre mexicana en Estados Unidos, en Europa, y que Chivas agarre a esos jugadores, porque al final de cuentas el mercado mexicano, como sabes, es muy limitado. Se aprovechan mucho los equipos de aquí mismo, porque solo pueden contratar a un mexicano y en vez de un jugador que te cuesta dos millones o tres, te lo quieren vender en el doble o el triple. Entonces, creo que eso es importante. Y bienvenido a todo cualquier mexicano que esté en cualquier parte del mundo, bienvenido a Chivas, porque así lo dicen los estatutos. Exactamente. Oye, y hablando de las llegadas y de las posibles llegadas, ya sabemos que Javier Hernández fue sospechoso de llevarse tu camioneta a otro estacionamiento, lo vimos ahí. También ya Cone y Pocho hablaron de que estaba confirmado, bautizado, y había hecho su primera comunión. ¿Qué tan bien le caería Javier Hernández con el liderazgo que tiene, al igual que tú, y pues con toda la experiencia, ¿no?, de haber jugado en clubes tan importantes? No, yo lo he comentado varias veces. Primero digo, si se da, que llega Chicharito, creo que sería un paso importante para la institución, para él mismo y para todos como jugadores de Chivas, ¿no?, porque tiene una experiencia y una carrera impecable. Ha jugado en los mejores clubes, en Real Madrid, en el Manchester, en el Sevilla, y en el West Ham, en Los Ángeles, y con toda esa experiencia va a venir a transmitir, primero, liderazgo, segundo, lo que nos va a aportar en la cancha, tercero, mucha moral, mucha personalidad para el equipo, y los momentos importantes, creo que un jugador como él nunca sobran. Entonces, para el de nuestra parte, bienvenido, que sea un éxito, si es que viene su, ¿cómo se llama?, su venida, ¿no?, que él, todo lo que, su llegada, todo lo que sean, dos, tres años conquisté, que sean de puros triunfos, y ahí en pláticas él viene a ser campeón, él no viene todo su prestigio de su carrera, no es como que viene nomás a retirarse, sino quiere ganar cosas importantes aquí en la institución, y que es lo más importante, que viene a competir y que quiere seguir marcando historia, ¿no?, no importa que ya esté en sus 35, que él tiene esa hambre todavía. Ya hablamos del técnico, ya hablamos de una incorporación y otra posible, ¿para qué está Chivas en este torneo? Yo creo que está para competir, para ser campeón, ya lo demostramos una vez que podemos lograr lo que queramos, lo que nos propongamos, y estamos ahí, trabajando, creo que está más por el convencimiento de uno, individual y colectivo, que el equipo se mantenga firme en sus ideales, firmes en su creencia de que puede ser campeón, y si nos creemos eso, no tengo duda que vamos a volver a llegar a una final, pero siempre con trabajo, humildad y como equipo, compacto, juntos, todos jalando para el mismo lado, porque es lo que nos va a sacar adelante. Perfecto. Oye, platícame, ¿cuál es el mejor momento de Antonio Bristeño? En este club. Bueno, creo que el mejor momento, he tenido varios, pero uno de los momentos importantes de mi carrera es cuando llegamos a la final, te hubiera dicho que hubiera sido ganar la final, no se dio, nos faltaron 20 minutos, pero creo que llegar a la final fue uno de los momentos más bonitos, más importantes de Antonio Bristeño, y espero que no sea el único, espero que haya muchos más, y que tengamos un campeonato pronto. ¿Y el peor momento? Bueno, el peor momento, creo que uno que me marcó fue cuando llegué y tuve un accidente ahí con un compañero de profesión, en un partido, y que me suspendieron cuatro partidos, entonces creo que fue un momento difícil para mí, porque se dijeron muchas cosas, el simple hecho de que sí, lo hice de mala intención o mala leche, y más que nada puede haber accidentes, pero que se cuestione mi integridad o mi forma de vivir el fútbol, eso no lo permito, y sí sentí que a lo mejor se cargaron la mano, pues tienen un micrófono, y bueno, no pasa nada, es parte del medio del fútbol y hay que seguir trabajando, entonces no me enfoqué en eso, seguir trabajando, y bueno, ya luego vinieron las cosas buenas. Hablamos de tus compañeros, y justo ahorita pensaba, el Chicote Calderón sabemos que se acaba de ir a América, ¿duele que tu compañero con el que compartías vestidor se vaya al acérrimo rival, o es parte de él? Pues bueno, él lo ve de esa manera, cada quien vive el fútbol de su manera, al final de cuentas esto sigue, tenemos grandes chavos que están ahí trabajando, que si no está uno, se le abre la oportunidad a otro, y está el caso de Macto Chávez, que hizo su debut, y al final de cuentas nosotros nos enfocamos por los que están, y no por los que se fueron, y yo nomás le deseo lo mejor a él en su carrera, y bueno, también, como te digo, vamos a ver el vaso medio lleno, que es que abrió la oportunidad para un chavo, un chavo que lo hizo espectacular y que tiene un futuro impresionante. ¡Gracias!